Empieza la nueva batalla siempre para competir Traigo la metralla que te estalla como este misión Ellos siempre fallan cuando ensayan todos contra mi Yo les pongo a raya como vaya mi puta polis Sí, lo hago sin mí, raro por aquí MC, vete de aquí, sabes que mi micrófono Sí, pero no, mi trono no existe Mis tres, fuiste, despiste Como diste, como fuiste, tú perdiste Y triste, mi mistakes, no emite Y siempre decirme cuando yo te empiece a rapear Así mira lo cabrón, hay disciplina militar Si se empieza ya la guerra desde toda la tierra Mi misión son de ganar ti, ti elimina la niega Piensa que haciente acierta, mi conciencia es cerca Y nos achanta, mamá verga Cuántas revueltas canta, venga salta en esta sexta planta Venga salta, mierda cantan, creen que aplastan esto Manta, creen que arrasa y se desgasta La venganza me encanta, cuando se me achantan Cuando se me arrastran, no les echan panca Pero en ese lanza, cuando se percanta De que vamos a llevar el rap hasta las trancas